¿Qué tal amigos? ¿Cómo es otra cosa? Soy Warty y nos invitamos de vuelta, sí señores, hoy les traigo una mod interesante para nuestra aventura de poder ir por el sistema de Minecraft 4G, si no saben cómo entrar en el mod, arriba aparece una tica, manos ahora, bueno, les voy a mostrar una armadura que está en llamas con efectos especiales, con las herramientas también que se hacen con un lingote súper especialísimo, sí, necesitamos, yeah, 3 blade, crema magma, 2 pepitas de oro y lágrimas de gas, dan uno, sí, dan uno, y con esto podemos castigar el universo, sí señores, herramientas con efecto especial, miren eso, todas las herramientas al pegarle a un amigo puede encenderlo, sí, 100%, y si tenemos aspecto indio en la herramienta o arma, va a aumentar por 4 segundos más la duración de la quemadura, elega, ahí está, súper sencillo, siempre tenemos este bloque 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 block, استpid, que es como el bloque magma, pero con un estilo elegante, uh, también nos quemamos así que podemos quemar a los enemigos cuando la deseamos, sí, sí, la arma, o las armas de herramientas tienen defectos, encienden a los enemigos, o cualquier cosa que le pegamos va a pegarle una vaca nuestro compañero ideal ahí está corre por su vida y si recuerden que si le ponemos aspecto indio aumenta de cada nivel agrega 4 segundos extra así que tenemos aspecto indio de nivel sobre 200 va a demorar sobre 200 años en quemarse el enemigo así que se quema rápido bien sin todas las herramientas la playa también la pala también aquí está y el pico especialísimo automáticamente cualquier bloque que sea se pueda quemar en un horno el auto hornero ahí estamos pegamos oh lengote bien elegante super emocionante rapidito y sencillo todas las herramientas se pueden encantar no hay problemita ahí terminamos con esta herramientica no vamos a entrar en detallero demás son exactamente igual producen los mismos efectos simplemente que el pico pican más rapidito ya ahí tenemos los lingotes de otro amor de los de Minecraft ahora si la armadura que hace esta especial esta armadura que nos da este efecto de partícula aquí está normalita pero si nos podemos todo exceder hicimos una presumida nos da este efecto de blaze no podemos volar ni nada no lamentablemente en el futuro quien sabe evita quemarnos en bloques que nos buscan daño de quemadura como por ejemplo este o este vamos a caminar tranquilamente si nos podemos quemar pero automáticamente nos recuperamos y nuestra armadura no sufre daño vamos a sufrir daño nosotros no nuestra armadura así que el fuego se va rápidamente si caemos en lava nos da un par de segundos y se mete y se me está incendiando esto por aquí apagate apagate ahí te metes y se me ha incendiando eso ahora podemos caer el lava y nos da un tiempito extra para salir y la quemadura no va a hacer daño simplemente el efecto de bla bla eso es técnicamente lo que trae la mod por ahora el efecto de partícula no he visto en una parte como desactivable y yo estoy en llamas pero eso se ve al grante si nos movemos las partículas no se notan pero si nos quedamos quietos el humito si se ve y eso puede fastidiar a alguno pero si estamos en movimiento en alguna batalla no pasa nada eso es técnicamente lo que trae la mod un armador y conjunto de herramientas súper especiales para nuestra natura así que compañeros nos vemos próximamente se cuidan y cho hasta luego hasta luego no se te olvide darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido y por último comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas para que estén al tanto de lo que hay en el canal así que nos vemos próximamente compañeros chau 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 un ¡Gracias!